Llevarte a un ginecólogo para que diga a tu familia si eres virgen o no, y para que luego, desnuda, te den un manguerazo para purificarte. Esto confesó en televisión la hija de Isabel Pantoja y ocurrió cuando contó que tenía pareja. Más allá de la prensa del corazón y de quien relativice esto, es un acto de violencia contra la libertad sexual de una mujer. Y esto ocurre además en demasiados rincones del mundo. Algunas acaban muertas por ello. Y siempre ha sido un tema de control, a veces hasta de cachondeo por parte de muchos, y un tema de máxima humillación para nosotras. Como los comentarios a la noticia ya iban bien cargados de racismo, paso por aquí a recordar que el patriarcado es universal y que las redes sociales están llenas de tiktokers y demás influencers machistas, todos ellos muy blancos y bien posicionados, que hacen vídeos sobre la virginidad de las mujeres en pleno 2024. Es decir, que comparten mensaje y comportamiento con esos a los que señalan. Estos negacionistas aún no descubrieron que la virginidad no existe, que no es un concepto médico, sino una construcción cultural basada en mitos. Una forma más de mandar en el cuerpo de las mujeres. Demuestra no conocer ni nuestra anatomía, porque no venimos con un precinto de garantía. El mítico Imen puede incluso estar ausente desde el nacimiento, ser muy flexible o incluso estar roto. La virginidad es un invento y no se puede perder una virginidad que no existe. Fue sólo un mandamiento patriarcal más y no sólo desde la religión católica. Miren a las vestales romanas o a las sacerdotisas mesopotámicas. Pero vamos a lo importante, que han pasado dos mil años y aquí algunos piensan igual que en el siglo cero. Pues así tenemos a jóvenes, a ver, que algunos tienen ya bastantes años, con teorías no científicas en redes reclamando sólo la virginidad de ellas, no la de ellos, como síntoma de pureza. Por ejemplo, exponen que si la chica ha tenido varias relaciones, cada hombre ha dejado parte de su muestra y ADN dentro de esa mujer. Y luego, aquí viene la bomba, cuando tengas un hijo con ella, cuidado porque ese hijo no sería 100% tuyo, dicen, porque antes hay genética de otros hombres que contaminarían la tuya. Y además dicen, hay más probabilidades de que esa mujer te sea infiel. Todo esto de la nada. Este es el nivel. Y lo feo es que en los comentarios son pocos los que ridiculizan, menosprecian o niegan a esta panda de machistas, sino que se ponen encima a crear otras teorías donde nuestra dignidad como mujeres ni está ni se le espera. Es a ellas a las que se señala. Tanto que les recuerdo que hay intervenciones para la reconstrucción del Imen que cuestan entre mil y tres mil euros como mínimo. Muchas se someten a ello para poder sobrevivir en una cultura que las matería. Otras, aunque su cultura ya no lo controle, lo hacen incluso por miedo al rechazo. Las clínicas ofrecen otros procesos de rejuvenecimiento de nuestros genitales porque hay mujeres que temen no ser aceptadas en sus relaciones. Solo hay que leer que se comenta abajo estos vídeos, que nosotros tenemos que parecer hasta más jóvenes ahí abajo, mientras algunos comentan sin pudor su búsqueda de una preferencia perversa de genitales, de niñas y adolescentes. Todo es repulsivo, pero solo un paseo en las redes desvela la cantidad de horas que dedican esta gente a evaluar nuestra virginidad. Unos tipos que no destinan ni un solo minuto a las agresiones sexuales diarias cometidas por hombres. Háganlo ustedes mismos, revisen sus perfiles. No hay nada del caso Pelicot y los violadores de Francia. No hablan del caso de Paf Daddy, ni del antiguo dueño de Harrods, ni de los puteros de Murcia, ni de Juan Guaitisolo y su silencio con el violador de su nieta, cosa que se está pasando de puntillas. Así que menos hablar de nuestra virginidad que no existe y más hablar de las agresiones sexuales que sí existen. Pero claro, no tienen valor porque quizás tras ellas están sus colegas, sus brothers o hasta alguno de ellos. Escribo esto mientras me llega un vídeo nauseabundo, un trozo de uno de los podcasts con más éxito de este país, de esos que muchos jóvenes tienen de referentes. En el vídeo, un tipo sin camisa, como si fuera un torrente o el antiguo Jesús Gil, se mofa de lo que le ocurrió con una prostituta. Quizás puede ser una de esas tantas que son víctimas de trata. El entrevistador y otro a su lado le ríen su asquerosa reflexión y la mujer es retratada y comentada como un mero agujero. Estos serán de esos que se irritan tanto con propuestas abolicionistas. Hay que ver los bandos en los que nos posicionamos. Todo este artículo es el reflejo de la complicidad varonil, la que se ríe de tener mujeres para comprar, la que se mofa de nuestros cuerpos, la que vigila nuestra sexualidad, la que nos impone el mandato, la que nos exige purificación, la que piensa en nosotras como agujeros, la misma que silencia y calla la violencia sexual. La complicidad masculina que en 2024 quiere seguir disciplinando y gobernando sobre nuestra libertad sexual, la que sigue diciendo que está bien o mal, de la que están aprendiendo tantos jóvenes por parte de adultos hoy día, para que así siga la culpa, la burla y la humillación cayendo sobre nosotras y nunca sobre ellos. Van de modernos, con podcast y redes sociales, pero su discurso es igual de arcaico y casposo que del patriarcado de hace siglos.